y además colegas y amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal su lugar f y f lo primero que vamos a hacer es irnos archivo vamos a crear un nuevo documento vamos a colocar en las medidas de la del vaso en este caso que son una anchura de 25.5 25.5 por una altura de 15 centímetros que esas son las medidas exactas de nuestro vaso 25.5 una altura de 15 centímetros vamos a colocar una resolución de 100 o ustedes deciden qué resolución dependiendo la calidad de las imágenes con la que estén trabajando vamos a dar ok se nos va a crear un lienzo de trabajo como este que tenemos acá vamos a deshabilitar la capa para que nos deje trabajar y está el lienzo que tenemos acá básicamente donde vamos a colocar la plantilla nos vamos a ir acá arriba donde dice imagen vamos a dar tamaño del lienzo lo que vamos a hacer aquí es aumentar un poco la anchura y la altura vamos a colocarle 10 centímetros más de lo que le como de lo que le colocamos anteriormente en este caso sería 35.5 que son 10 centímetros más y acá donde dice altura vamos a colocarle 25 centímetros de altura que serían 10 centímetros más bajar lo que hay si se dan cuenta nos va a aparecer un lienzo de la parte atrás al frente de la plantilla principal no tiene que aparecer de esta manera si no aparece esta manera está perfecto vamos a ir sobre la capa vamos a elegir la capa vamos a darle clic izquierdo y vamos a darle convertir en objeto inteligente se nos va a activar una ventanita como esta que tenemos acá aquí es donde vamos a colocar la plantilla con el objeto inteligente pues ahora nos vamos a ir nuevamente a edición vamos a irnos a transformar vamos a escoger deformar le damos clic y nos va a aparecer de esta manera de esta manera nos va a aparecer pues una vez nos aparezca así nos vamos a ir a medida acá arribita vamos a darle clic y vamos a escoger la opción arco y se nos va a hacer un arco de esta manera obviamente este arco está muy grande porque necesitamos uno más pequeño ya que tiene una curva de 50 vamos a colocarle una curva de porcentajes de un 10% un 10% nos va a quedar de esta manera como lo ven acá ahí nos quedaría perfecto para encajar en nuestro vaso que necesitamos porque una vez lo tengamos así la vamos a dar en el che vamos a darle aceptar cambios y lo que vamos a hacer ahora es irnos básicamente a nuestro objeto inteligente el objeto inteligente que creamos anteriormente para colocar la plantilla aquí en todo el recuadro vamos a darle clic en la ventanita objeto inteligente vamos a darle ok nos vamos a ir a archivo colocar archivo colocar y vamos a traer nuestra plantilla la imagen ustedes la eligen ya saben ustedes van a trabajar con la imagen que ustedes quieran vamos a colocar esta imagen acá vamos a colocarla en todo el recuadro digamos en todo el lienzo de trabajo le vamos a dar aceptar y vamos a guardar los cambios luego le vamos a dar como si fuéramos a salir vamos a dar en la x aquí como si fuéramos a salir y le vamos a dar me pregunto si guardar el cambio le vamos a dar que sí una vez le demos que sí e inmediatamente se va a colocar la plantilla acá y nos va a quedar de esta manera y aquí podríamos trabajar esta plantilla ya no sirve nos quedaría perfecta para para nuestro vaso pero lo que vamos a hacer es recortar vamos a quitar este borde para que a la hora de colocarla en nuestra hoja de impresión ya sea tamaño carta o tamaño a 4 no nos vaya de pronto a perjudicar y se nos vaya a cambiar el tamaño a la hora de imprimir entonces vamos a recortarla vamos a recortarla por todo el contorno vamos a irnos hay que la herramienta recortar y vamos a cortarla para que de esta manera no nos vayamos a complicar a la hora de imprimir la vamos a cortar la que nos quede solamente la medida que necesitamos le vamos a cortar así de esta manera vamos a cortarla perfectamente bueno una vez la digamos ya seleccionado le vamos a dar guardar cambios en el che vamos a guardar y listo esta manera nos quedaría cortada y aquí podemos poner todas las imágenes que queramos vamos a salir vamos a dar guardar cambios y vamos a guardar la plantilla yo la voy a guardar como photoshop pdf les recomiendo que lo guarden en el mismo documento o también lo pueden guardar en pdf ya depende si lo van a abrir nuevamente con el mismo programa o lo van a abrir con algún otro programa diferente entonces vamos a dar guardar le vamos a dar ok y se nos va a guardar la plantilla ahora para imprimir lo que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo ya depende en qué hoja lo vas a imprimir si tienes hoja tamaño a 4 hoja tamaño carta en este caso voy a imprimir en una tamaño carta voy a colocar la anchura de 21 centímetros por una altura de 27 que más o menos la medida que tienen la hoja tamaño carta 27.7 le vamos a dar ok deshabilitamos la capa y vamos a colocar la plantilla acá vamos a colocar la cara tenemos y miren qué por eso le dije que la cortamos para que ya nos apareciera acá con las medidas exactas aquí arriba vamos a colocarle las medidas vamos a colocarle la anchura de 25.5 que fue lo que le colocamos anteriormente cuando comenzamos y vamos a colocarle la altura de 15 centímetros perdón acá se cuadra un poco vamos a arreglarla 25.5 por una altura de 15 por una altura de 15 centímetros este tamaño nos quedaría le damos a aceptar y listo así ya podríamos imprimir la pues lo malo es que nos cabe solamente una en una hoja que sabe que está las imprimen en papel fotográfico para que queden perfectas y se vean mejor se vean más nítidas y con mejor calidad no olviden en papel fotográfico las deben imprimir para estos vasos en o ya que se le imprime en otro tipo de hoja pues no se va a ver la calidad no se van a ver brillante es para imprimirla simplemente nos vamos archivo imprimir y escogemos la impresora con la que vamos a imprimir en los ajustes de impresión lo que vamos a hacer es básicamente colocar el papel fotográfico como un ajuste de impresión vamos a colocar el papel fotográfico premium foto paper mail calidad alta y vamos a quitar alta velocidad y vamos a aceptar y vamos a imprimir así básicamente eso es lo que vamos a imprimir ahora si tú lo que quieres si quieres cambiar la imagen si ya no quieres utilizar la imagen principal con la que hiciste la plantilla simplemente puedes cambiarla lo que puedes hacer vamos a eliminar ésta entonces lo que puedes hacer es vamos a abrir la plantilla nuevamente vamos a abrirla acá la tenemos si te acuerdas el objeto inteligente ahí tú puedes cambiar la plantilla las veces que quieras simplemente le das clic le das clic aquí a la plantilla y te va a aparecer nuevamente el lienzo si quieres eliminas esta imagen si quieres no la elimina si quieres solamente ocupa esto ocultas la capa si la quieres dejar ahí ocultas la capa y vamos a colocar otra imagen nueva vamos a darle colocar vamos a buscar una nueva imagen y vamos a escoger vamos a escoger esta imagen que tenemos aquí vamos a colocarla en todo el lienzo vamos a arrastrar en todo el lienzo le damos a aceptar le damos como si fuéramos a salir le damos a aceptar cambio y acá inmediatamente se nos va a cambiar la imagen como pueden ver ya nos va a aparecer la otra imagen de esta manera tú puedes guardar ya tu y tu plantilla tu diseño solamente lo que va a hacer es cambiar la imagen cada vez que necesites cambiarla y ahí vas a tener tu diseño hecho entonces pues ya saben vamos a colocarla acá nuestra nueva imagen y así nos va a aparecer ya con la nueva imagen que tú la hayas puesto es muy sencillo la forma de hacer esta plantilla de esta manera también puedes hacer las tazas cónicas para cualquier tasa simplemente lo que cambia es la curva la curva de porcentaje que le vas a colocar a la plantilla ya tú sabes que cuando vayas a hacer una taza cónica lo que tienes que medir es el alto por la circunferencia de la taza y así de esa manera poder realizar cualquier taza cónica nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar aquí y